El Vallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. La industria saca un artículo donde dice que el 50% de la infraestructura escolar, colegial, está en pésimo estado. ¿Cuál es la situación que se encuentra esta infraestructura en lo que es la provincia de Ascopen? Bueno, no sé si exactamente es el 50%, pero sí tendríamos que confirmar en el sentido de que hace muchos años la infraestructura de las instituciones educativas no tiene apoyo por parte del gobierno central. Más bien en estos últimos tiempos, en este último año más que nada, en el año 2012, ha habido aportes de los gobiernos locales y del gobierno regional que han estado apoyando ya en la construcción, porque antes no se podía en el sentido de que no había el título de propiedad. Ahora, se ha gestionado, justamente las instituciones que tienen problemas son aquellas que pertenecían, que tenían aparentemente la titularidad de la propiedad a cargo de la empresa. Sin embargo, ahora ya están invirtiendo. Uno de los casos, por ejemplo, es el Colegio Urgatereda Noriega, que desde el año pasado se ha declarado ya en emergencia, y en este momento están en la elaboración del expediente técnico, del perfil, para que se remita al gobierno regional a ver qué se puede hacer, si se puede construir con presupuesto de emergencia. ¿Por qué? Porque tiene los techos demasiado antiguos, las paredes son de adobe y barro y lo han declarado inhabitable. Y en esta situación similar se encuentra la institución educativa volumnesis de Casagrande. También la construcción es demasiado antigua, las vidas también están débiles. Por ejemplo, acá en la 18, Jesús el Nazareno de Ascope, una de las aulas, en estos días no ha habido ninguna actividad, solamente viento, felizmente que no hay alumnos, se ha caído un techo, porque el dinero de mantenimiento que ha estado viniendo hasta el año 2012 se empleaba para hacer justamente el nombre del programa, mantenimiento. Prohibía las construcciones, prohibía hacer una construcción para reforzar algo. Entonces, ¿qué ha pasado? Los directores lo han pintado para que el ambiente se vea agradable, han pintado las carpetas, han pintado las paredes, han pintado los techos, las vigas, y bueno, se ha caído, una viga que parecía nueva por la pintura, se ha caído, ha cedido, ha colapsado, y en esa situación pueden encontrarse las demás aulas. En este momento ya la Municipalidad de Ascope está tomando cartas en el asunto a través de sus técnicos para verificar en qué condiciones se encuentran las demás aulas. Director, lamentablemente el gobierno anterior puso énfasis a los colegios emblemáticos, más no a los colegios de provincias, y es por eso que se está dando esta situación. Sí, el tema es que a los colegios, al total de colegios, enviaba dinero para mantenimiento, y dedicó mayor presupuesto a la construcción de colegios emblemáticos, prácticamente, pues, ¿qué le digo?, tienen un rasgo delitista desde esta situación, ¿no?, porque son algunos, no todos están construyendo emblemáticos, y acá nosotros necesitamos que todos los colegios sean emblemáticos, no tengan ese trato de emblemáticos, porque en todos ellos estudian alumnos peruanos, en todos ellos tienen los mismos derechos, y el principio de equidad es universal en todo el Perú, entonces no creo que sea una salida hacer colegios emblemáticos, mientras con construcciones, que bienvenidas sean estas, pero eso es, y los demás colegios, los de la zona rural, los de los pueblos alejados a la ciudad, ¿dónde quedan?, ¿no? Profesor, ¿y cómo ve usted de que el municipio de Casarande invierta en lo que es infraestructura educativa, tal vez en algunos colegios de Casarande, o como también de Anexos? Bueno, yo saludo mucho la decisión de los alcaldes, en especial del alcalde de San Navarro, tenemos en Santiago de Cabo, tenemos en Chicama, el alcalde de Chicama, el alcalde de Paiján, la alcaldesa de Razzoli, todos están colaborando con infraestructura ahora, ¿por qué ahora lo están haciendo desde 2012 con mayor énfasis? Porque ya los títulos están saneados, y entonces ellos están poniéndole mucho más ganas a esto, están invirtiendo más dinero. El colegio de Casarande, por ejemplo, en el local antiguo, ya hay obras de mejoramiento de infraestructura, y eso ayuda a paliar un poco la antigüedad de la construcción, es decir, ya los alumnos pueden estudiar sin peligro, incluso si es que decidiese el caso de que la construcción que está antigua colapse, tienen una alternativa, tienen su local nuevo, y la parte que está construida para que en doble horario atiendan a los alumnos sin ningún problema, hasta que se resuelva esa situación, ¿no? Sabemos de buena fuente, director, de que en todo el Perú, en la provincia de Azcope, es donde los municipios están aportando más por la educación. Así es, sí, yo les agradezco a todos, el año pasado, justamente en el mes de diciembre, nosotros hicimos un reconocimiento público a todos los alcaldes, a todos los alcaldes, sin excepción en la provincia, porque todos están poniéndose la camiseta de la educación, y así debe ser. Han reflexionado de que las obras no solamente tienen que ser tangibles en pistas y veredas, sino que también tienen que ver con educación, porque también nos están apoyando con personal, también nos están apoyando financiando cursos de capacitación, y eso es bueno, porque todo eso suma a lo que nosotros pretendemos, mejorar la calidad educativa acá en la provincia. Y ahora, cambiando un poco de tema, ¿cómo va la asignación de plazas de docentes en la provincia? Bueno, nosotros estamos en este momento, aportas ya de iniciar el proceso de adjudicación de contratos, el día de mañana, 6, miércoles 6, empezamos a adjudicar las plazas vacantes del nivel inicial, el 7 estamos con el nivel primaria, el 8 empieza secundaria, el día viernes 8, el sábado continuamos con secundaria, tenemos que terminar todo ese proceso. La siguiente semana empezamos con la etapa excepcional para coberturar las plazas de CEPROS, la educación para el trabajo, porque no hay profesores titulados, tienen que ser en una etapa excepcional, y de innovaciones pedagógicas también, porque el requisito que establecía la directiva era que sean profesores titulados en computación e informática, y dos años de experiencia, cosa que no cumplen los profesores, solamente tienen título en su especialidad, y tienen una capacitación en computación, entonces tenemos que evaluar su expediente para ver la experiencia que tiene, y poder contratarlo en esta sala de innovación pedagógica. www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo